Muy buenas, saludos a toda la audiencia de Jaime, mi dulce guerrero. Soy Pablo, creador del canal Diabetes, un canal en donde llevamos la diabetes con entusiasmo, con motivación, siempre con una sonrisa. En un canal donde os traigo semanalmente consejos sobre alimentación saludable y ejercicio físico enfocado a la diabetes. Por lo tanto, espero que os guste el post que os he dejado en Jaime, mi dulce guerrero y espero veros muy prontito por mi canal, Diabetes. Os invito a todos. Un saludo, nos vemos.